El robo del misal. Bien podría ser el título de una película, pero no. En la madrugada del pasado domingo, un vecino del barrio de los Dolores, entre Catral y Cayosa, aprovechó que la iglesia estaba abierta con motivo de las fiestas patronales y se coló, llevándose el misal y una llave del sagrario. Un hurto sin demasiado recorrido. ¿Te vas a parar ya o te paramos nosotros? Como quieras. Me viene la policía ya. Eran las tres de la madrugada cuando los vecinos del barrio de los Dolores salieron tras el ladrón. En su poder, un misal y la llave del sagrario de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores. Recibimos varias llamadas de vecinos alertando sobre un varón de unos 40 años que había sustraído un misal del interior de la parroquia y que se dirigía en dirección a Catral. El autor es otro vecino del barrio sin antecedentes policiales. Aprovechó que la iglesia de la iglesia estaba abierta con motivo de las fiestas patronales que se celebran estos días para colarse en el templo y sustraer estos dos objetos de los que se desprendió en su huida. No, y lo que yo llevo en la mano que tú has tirado, que te he visto, que te lo vas a negar. La rápida actuación de los vecinos y de los agentes de la policía local de Catral y Cayosa de Segura fueron claves para detener al hombre de unos 40 años que tuvo que ser atendido por los sanitarios de algunas lesiones sufridas en la huida. El presunto autor de los hechos se interceptó en las inmediaciones de la estación de servicio en Duermas y allí se incaudaron el misal sustraído y la llave del sagrario que lanzó mientras huía. Tanto el misal como la llave del sagrario ya han sido devueltos a los vecinos y vecinas del barrio de los Dolores y colocados en su sitio. Todo se ha quedado en una anécdota que no ha impedido que la fiesta continúe. ¿Por qué tienes que robar la isla? Te juro que te mando, me cago el tío. ¿No ha robado? ¿No ha robado? La Biblia tiene una policía que lo vas a tomar.